Teto Moreno Teto Moreno Lleva, venga, tú me llevando a suelo ahí, traigo y me llevo ya, tú me llevando a suelo. Ya sé usted, contería, agua, pese de mi cara. Sé que hay gente honra, que tanto se cuaja, muy ampeco se gusta, se enlaja e insompeñoso. Ni un pequeñito y vidioso, hay botán de pecuán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 Ahora me voy a llorar, me aprecio a ver mi amor Mi canciona es inspirada, hay por parte que no me Y no me peinamos hoy, no sabemos que yo siento Desde el mundo yo te quiero, se ve como yo también Tú me no fuiste aquí para, ni para suavemente Lo dulce miércita, me lo tengo Y ahora tengo la canción, que se le encanta en él El tesoro no aprecio, me lo tengo Y ahora tengo la canción, que se le encanta No 뿌�ο, son, que se le ameira, me lo Business Tengo la canción, que se le enseñe a ver Y ahora mire, no luego Te quiero Y tú le错é, hay por ahí En el corazón, que se le quedan Tengo la canción, que se le named a ver Y ahora, a mi caballero, no le robe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!